Amigos, ¿qué tal? Estamos con Agusto, papá. Aquí estos jovencitos súper talentosos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál fue su primer carro? ¿Tienen carro? Sí. ¿Un Camaro? ¿Un Camaro? ¿Y ustedes? Yo tengo un Santa Fe SUV. ¿Y alguna vez han chocado? ¿Como cinco veces? Han pegado a mí, pero yo no he chocado. No, han chocado a mí. ¿Y de quién fue la culpa? De los otros. ¿De los otros? De los otros. No, me pegó como cuatro cuartos allí. ¿Cuál es su Dream Fred? El McLaren 720S. En Fort Raptor. ¿Y uno de esos? ¡Ah, órale! Ahí está. ¿Y usted? ¿Por Ben C8? ¡Oh, ¿y no quieres nada? Agusto, papá.